Hola que tal amigos como están sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video Chicos les comento que el día de hoy hemos venido a Yahuarcocha a pasar a disfrutar un lindo feriado junto a mi familia En ocasiones anteriores no hemos tenido la oportunidad porque todos hemos estado trabajando Pero esta vez se dio el chance y por eso estamos aquí Y bueno chicos por aquí hay unos juegos de entretenimiento para los niños y hemos venido a ver eso Así que vamos a darnos unas vueltitas y a ver si nos subimos o no nos subimos en algún juego Miren aquí ya mi hermano y mi sobrina van a subir ese juego, quieren subirse ahí Entonces vamos a dejar que se diviertan mientras nosotros nos vamos a ir a pasear Y mientras ellos se entretenían en ese juego nosotros nos fuimos a buscar algo para refrescarnos ya que hacía muchísimo sol Amigos entonces ahorita mientras mis hermanos se ponen a jugar Nosotros nos vamos a comprar un jugo de naranja por el tremendo sol que está haciendo Entonces caminamos, caminamos hasta encontrar al señor que vendía los juguitos de naranja Este juguito de naranja y ahora si vamos a probar Esto si está refrescante porque está con hielo Ahora si vamos a ver si han terminado de jugar mis sobrina y mi hermana Y de regreso tratamos de subirnos en el gusanito pero no se pudo ya que había muchísima gente Entonces nos tocó regresar a donde nuestra familia y pues ya por fin ir a buscar un lugar donde comer Ahorita ya estamos aquí al frente de los locales y vamos a escoger un lugar para poder degustar de un delicioso pescado Y miren nada más aquí estamos escogiendo los pescados que vamos a servirnos, miren Una vez que ya escogimos el pescado ahora si pasamos adentro a sentarnos y a esperar Ya estamos aquí con mi familia esperando que nos pasen los deliciosos pescados Y después de un largo tiempo de espera por fin nos llegaron nuestros pescados Miren nada más que delicioso se ve Y ahora si como todos teníamos hambre enseguida nos pusimos a comer Y mientras todo se servía en su delicioso pescadito Yo en cambio pedí unas deliciosas papitas con camarones y ensaladita También pedí una orden de empanaditas Y una vez que terminamos de comer nos tocó irnos a la casa Ya que nos fuimos al puesto de los botes pero había demasiada gente por feriado Entonces no nos pudimos subir y además hacía muchísimo sol Pero paramos al otro extremo del lago Y bueno chicos ahorita nos encontramos en la otra parte de la laguna Ya hemos venido comiendo, jugando en esos juegos que habían por el otro lado Y ahorita estamos aquí pues aquí es un puestito en donde pueden llegar Y si traen comidita pueden servirse aquí Miren nada más hay estos espacios Pero también nosotros hemos venido acá a la laguna Queríamos coger villicos No sé si ustedes sabían coger cuando venían acá Nosotros desde pequeñitos veníamos con una botella y vasitos para coger villicos Pero ahora eso ya no se puede porque el agua ha crecido Pero bueno aún así gozamos de un paisaje muy hermoso Miren nada más Y pues eso de mi parte mis queridos amigos Espero que les haya gustado Comenten si ustedes han visitado últimamente la laguna de Llevarcocha O en este feriado a donde se fueron a pasar con sus familiares Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video ¡Valeo! ¡Chau!